No puede entrar adentro ¿Qué tal está? Bien para ver Aquí mire visitándole a Don Ventura Sí, voy a sacarle la foto de la Juana ahorita No puede andar No puede andar Sí, mejor adentro Vámonos Don Venturita Y estaba encerrado usted va Ahí no le pone candado Le pone candado Sí Estaba echando tortillas Chumbo Bueno, aquí estamos En la comunidad de Portillo La Flor Visitando a Don Venturita Ellos viven solos prácticamente Él y su esposa Sí Estaba comiendo ¿Cómo ha estado? No puede hablar No puede No puede Siéntese 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 ¿Por qué no puede hablar ella? ¿Eh? ¿Por qué no puede hablar? Ah, como le cayó en la rama Ah, le cayó en la rama Ah, le cayó en la rama Ya tiene 7 años Ya cumplió 7 años entrando 8 ¿Eh? ¿Eh? Y de tanto medicina No lleva humor Nada Nada ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Juana Cruz Juana Cruz Sí ¿Cuántos años tiene? 87 ¿87? ¿Y usted cuánto? ¿Siente Don Ventura? ¿Siente Don Venturita? Bueno ¿Y usted cuánto tiene? Yo tengo 75 75 ¿75? ¿Y sólo los dos? Sí Sí ¿Y sólo los dos pasamos? ¿Usted hace la tortilla? Mmm Yo la muero Yo cuate mi tamal Todo y Toda la masa Solo llevo una de las tortillas Y me voy a traer la tortilla Esta y ya Cabe de comer ¿Y qué le gusta a ella comer? ¿Eh? ¿Qué le gusta a ella comer? Ah, sí Hay cosas que Ehh Ehh Vete huevos Huevos frutos Con manteca Manteca hace daño ¿Le hace daño? Sí Aceite tiene que ser Sí Así es Mmmmm Pero Pero ella Comer come bien Sí Y Y caminar no camina ¿Eh? Caminar no Acuérdate de caminar Si usted está buena ¿Verdad? ¿Sí? Ayer fue paquero De la hija Ayer fue el cumpleaños de ella ¿El de ella? Sí Mmmmm Miren Felicidades El mativo del 10 de enero Fue el 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 11 de ahora Estuvo los 86 Lo cumplo ayer Estuvo el 11 de enero Miren Sí Sí Y ella escucha Sí Escucha Es la hija de la Paquita Paquita El nieto de la Paquita Una chinda Eh Sí Jejeje Te lo conoció Ah bueno Sí Eh 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 Este le dije Toño Cantarero Ella Toño Sí 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 Pues mire que Andamos visitándolo otra vez Está bueno Y eh Pues Veníamos aquí ¿Verdad? A traerles Una bolsita Una sorpresa ¿Verdad? Que eh Esta donación La hicieron Eh Eh Es una persona anónima De Candelaria ¿Verdad? Ella no quiere que Que demos el nombre Pero ella es Eh Ella tiene un negocio Entonces ella quiere Quiso compartir ¿Verdad? Eh También me dijo Quiero que Que busques a A tres A tres parejitas Me dice Y Y mandarles estas cositas Y pues también ¿Verdad? Eh Esto es Eh Ya se lo voy a enseñar Aquí está mire Vienen muchas cositas Miren Aquí viene Eh Vamos a mostrar ¿Verdad Sarita? Bien Vamos a ver Si la podemos Bueno Comentarles Amigos ¿Verdad? Eh Este también es Es un nuevo caso Eh Amigos del canal Toque de Esperanza Pues aquí pueden observarlo ¿Verdad? Eh Eh Y pues Si está en su noble corazón Pues unirnos Para seguir Apoyando ¿Verdad? A Don Ventura Y a su esposa Vamos a romperlo A ver A ver A ver Si Y aquí tenemos 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 avena Sí Tenemos Avena Avena Este Leche Ocle Siempre de la canasta básica ¿Verdad? Tenemos arroz Tenemos galletitas ¿Verdad? ¿Verdad? Tenemos arroz galletitas Tenemos maceca Papel higiénico También hay espaguetis Aquita Bueno Cositas que ustedes pueden ocupar ¿Verdad? Sí Sí Y también tenemos ¿Verdad? Este Tenemos Eh Estos Pumper ¿Verdad? Tenemos estos Pumper Que Yo sé que los van a ocupar ¿Verdad? Sí Los Pumper Y también Les vamos a hacer la entrega De Quiero ver Me perdió Jejejeje Ella no puede mover bien esta mano Sí No lo puede mover bien Vamos a hacer la entrega De 300 lempiras Bueno Para que usted pueda comprar otra cosita ¿Verdad? Eh Agradecemos a esta persona anónima Eh Que nos dio ¿Verdad? Esta provisión Y este dinerito Y pues Sabemos que aquí está en buenas manos ¿Verdad? Don Venturita ¿Qué le quiere decir usted? Bueno ¿Aquí? ¿Qué les quiere decir a ella? No Yo como no mire bien No 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 Aquí la van a Lo van a ver ellos No 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 Usted O le digan lo que usted desea decirle Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Jejejejeje Aquí que andamos con un perrito Y ya anda medio desordenando ahí Bueno, Sarita Bueno, de esta manera Agradecemos mucho a esta persona de nuestro municipio Estamos contentos Leija es todo encantadero De la marca Y así como ella, verdad, lo ha hecho Esperamos que muchas personas más De nuestro municipio Candelaria Se sigan uniendo A ser parte de estos casos Que son transmitidos a través de El canal Toque de Esperanza Mucho gusto, Aventura De conocer a su esposa Y le agradecemos Como canal Toque de Esperanza De recibirnos Y Contentos, verdad, compañera De conocer Este nuevo caso Sabemos que En realidad, verdad Ellos Necesitan el apoyo de ustedes, amigos No olviden suscribirse a este hermoso canal Y así que nos despedimos De Deque de Portillo Flor Nos vemos hasta la próxima Y vámonos adiós a ellos Adiós Adiós